La agrupación Fuerza Ciudadana por un chingnautla mejor contempla ya la posibilidad de emprender actividades a fin de traer beneficios para aquel municipio y es que según dieron a conocer la gran riqueza con la que cuentan pero también los grandes problemas a los que se enfrenta sobre todo la gente del centro de la ciudad siendo la basura el principal de ellos por lo que en breve arrancarán con una campaña de concientización para que las familias contribuyan al cuidado y buena imagen de la ciudad sobre todo para un buen concepto de los visitantes vamos a tratar de arrancar una campaña en la que ya tenemos alrededor de más de 5 mil volantes donde invitamos a la ciudadanía a participar en que barran el frente de su casa que barran el frente de sus comercios que no dejen la basura en las esquinas de sus de sus colonias o de sus barrios este que la niñez no tire la basura de sus golosinas por en las calles que no ensucien las calles que respeten los lugares públicos este en fin los los invitamos a que porten una bolsita para que ahí depositen su basura y la pongan en su lugar este en en este proyecto este también invitamos a los directores de las escuelas a que participen los niños este para que vayan teniendo una cultura en el cuidado del medio ambiente atribuyó que dicho problema tiene que ver con el carácter educativo que se ha fomentado en las personas más aún que en este municipio no se cuenta con un verdadero sistema de limpia pública lo que origina que las personas se hayan creado la mala costumbre de tirar la basura en cualquier lugar o dejarla en las esquinas a esperar el paso de los camiones lo que podría demorar varios días yo creo que se debe también el crecimiento poblacional este en parte en segundo yo siempre lo voy a atribuir a la educación todo es cuestión de educación porque cuando uno sabe y está consciente que uno debe de cuidar el medio ambiente tú sabes memo que ahorita hay campañas en todo en todo el mundo hay campañas que que van relacionadas con el cuidado del medio ambiente en todos los países en europeos en eeuu en méxico incluso también se dan grandes campañas del cuidado del medio ambiente porque es importante en nuestro planeta está sumamente deteriorado pero también es educación de la ciudadanía porque de qué sirve que que se den esas campañas masivas si la gente de ve el anuncio y lo vota o sea no toma conciencia de que de que se le grabe en su mente de que diga es cierto no pero sin embargo ya cuando vienen los problemas que se ocasionan por por el cuide por el descuido de tirar la basura en los lugares públicos en las calles este entonces la madre naturaleza de alguna manera tiene que limpiar toda esa suciedad y como la limpia pues con lluvias fuertes este con derrumbes con vientos huracanados y entonces pasan y te afectan tus tus este tus propiedades por todo ello dijo que la encomienda es que como ciudadanos chingotecos se integran al trabajo que conlleva este proyecto enalteciendo que sólo de manera conjunta es como se lograrán los objetivos a la espera de una respuesta favorable de las autoridades municipales para de manera conjunta velar por el bienestar de la gente con imágenes de juan pablo asencio para informativo 9 guillermo mundo aguilar